y es una lástima, pero también veo que la cantidad de aprobación que tiene ahorita el señor presidente con la gestión y pues no me queda otra más que decir, bueno, pues dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. De verdad no lo entiendo, no lo entiendo. Dijo que no iba a ir a la zona, que mejor no se iba a mandar representantes como a los campesinos del ejido Jacinto Pat. Los campesinos tampoco son expertos y nosotros ni estamos pagados por nadie, ni son politiquerías como él argumentó. Porque dijo que no. Messi ternura cuando suben todos y nadie lo pela. Él abraza a la escritora por la espalda, la cual ni lo voltea a ver. Los actores pasan por enfrente y por atrás y nadie le hace high five ni qué chido. Vuelve a tratar de abrazar a la escritora que una vez más no lo pela y luego le agarra la mano al productor que ni lo voltea a ver. ¡Ay, ternurita! ¡Mexicanos, mexicanas, reales! Resulta que Eugenio Derbez y los demás artistas que estuvieron moleste y moleste, insistiendo e insistiendo, por no decir friegue y friegue, con lo del Tren Maya, resulta que ahora les acatearon a la invitación que el presidente Andrés Manuel López Obrador les hizo a Palacio Nacional para dialogar. Y resulta que Eugenio Derbez salió en una entrevista con Azucena Uresti, la periodista de Milenio, periodista no como la quieran calificar, como quieran ustedes decirle, pero el chiste es que Eugenio Derbez se lanza en contra no nada más de los ejidatarios, que son los que viven allá, que es la gente que quiere el Tren Maya. ¡Se lanza con el pueblo de México! Lo escucharon al principio, les puse unos pequeños fragmentos de la entrevista, la vamos a escuchar. Pero Eugenio Derbez dice, ¡ah! Es que como él no está de acuerdo con el presidente, hay que poner contexto, él está en contra del presidente, dice, ¡ah! Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, despreciando a Tam. Y también dijo, ¡ah! Es que yo vivo acá en Estados Unidos, porque allá en México le pueden pegar un cristalazo a mi carro, etcétera, etcétera. O sea, empezando a justificarse de su mal hinchismo. Explicación nueva para todas las personas que son nuevas y que no se enteran de qué está sucediendo. Bueno, ¿qué pasa? Eugenio Derbez y otros artistas pseudo famosos lanzaron hace aproximadamente un mes que se hizo viral en contra del Tren Maya, diciendo que estaban devastando la selva y desinformando a la población. Porque, bueno, por supuesto, lo que decían, lo que argumentaban, era una mentira. Después de dimes y diretes, que yo ya hice tres videos de Eugenio Derbez, este es el cuarto. Por cierto, el presidente se dignó a invitarlos. O sea, imagínense que te invite el presidente a Palacio Nacional. Es un gran honor, ¿no? Y el presidente, como es muy humilde, se rebajó al nivel de ellos y les dijo, vengan a Palacio Nacional, acá hablamos y dialogamos sobre el tema. Varios de los artistas contestaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos Eugenio Derbez, que salió en varias entrevistas. Entre esas entrevistas con Ciro Gómez Leiva y esta que vamos a ver con Azucena Uresti, donde se lanza en contra de los mexicanos. Y ante la negativa de todos estos artistas pseudoambientalistas e oportunistas, se canceló la reunión que se iba a tener el día lunes 25 de abril. Y los acalboceros de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dice, el gobierno informa que ante la negativa de algunos artistas de asistir a Palacio Nacional a dialogar sobre el Tren Maya con el presidente López Obrador, la reunión será cancelada. Se invita a recorrer la zona y dialogar con las comunidades donde pasa el tren para conocer su opinión. Y por supuesto, pone el documento del comunicado oficial donde hablan sobre esta cancelación de esta reunión y la invitación a que hablen con la gente de allá, que se enteren que la gente de allá son los que quieren el Tren Maya, que, bueno, Eugenio Barbés no tiene ningún tipo de autoridad para querer cancelar el Tren Maya. De hecho, lo dice aquí en la entrevista, que él no es un experto, que él no sabe nada del tema. Ah, bueno, entonces, ¿por qué está friegue y friegue? ¿Por qué salen todas las entrevistas a atacar al presidente, a atacar a los mexicanos, a hablar mal del Tren Maya? Sí, él no es experto en el tema y no sabe nada. Es increíble el cinismo de este señor, mexicanos y mexicanas reales. Vamos a escuchar lo que dijo Eugenio Barbés, pero les advierto que tengan un vaso de agua mínimo a un lado de ustedes para que se traguen el coraje que van a hacer con lo que dice este señor. Yo le agradezco mucho que me tome la comunicación el actor Eugenio Barbés. ¿Cómo estás, Eugenio? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Azucena, querida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igualmente. Pues muy contenta de saludarte y, bueno, pues de celebrar tu éxito. Querido Eugenio, que vengan muchos éxitos más y muchos orgullos más para nuestro querido México, que no es fácil ese camino, pero tú que vaya que lo has hecho muy bien, Eugenio. Felicidades y qué gusto poder coincidir para reconocerte públicamente, pues tu esfuerzo y tu reconocimiento internacional. Pero Eugenio, bueno, pues a ver, ¿qué han acordado en el colectivo? ¿Van a Palacio Nacional el lunes a reunirse con el presidente López Obrador? Mira, yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible. Yo en lo personal pienso que no es una buena idea. Sé que sí van a ir los demás, somos un grupo muy grande. Yo no estoy de acuerdo porque siento que no es el camino correcto. Ni nosotros somos expertos, ni el presidente es experto. Los que se tienen que juntar son los científicos, los ambientalistas para discutir. Siento que esta estrategia de ir a Palacio Nacional a tomarnos un café, a que nos diga él, no se preocupen, todo está bien. Estamos sembrando muchos árboles, que es lo que va a hacer. Y luego decir, ya los atendí, pero no quieren entender. Eso es lo que va a pasar. Yo creo que los que tienen que platicar no son los famosos, como él nos llama, ni el presidente, sino la gente, los expertos que saben que se está destruyendo la celda. Pero claro, no lo quiere hacer porque hay un claro camino que él está siguiendo, que es yo voy a terminar el tren, sea como sea, y no va a cambiar su plan. Punto. Ahora, ojalá que no pase nada. Efectivamente, bueno, tú no eres experto, yo tampoco lo soy, pero hemos escuchado a muchos expertos en este espacio, en otros espacios, Eugenio, decir es que hay un riesgo real de que se pueda suscitar, registrar un accidente grave. Uno, un accidente para las personas que puedan viajar en este tren. Dos, un daño al ecosistema que puede ser irreversible. Y tres, tampoco necesariamente va a ser una gran inversión que se recupere con el tema turístico. No lo sé, pero para saberlo hay que escuchar a los expertos, como tú bien mencionas, Eugenio, pero parece que el presidente no está dispuesto a ello. Todo lo que acaba de decir es correcto, Azucena, en todos los aspectos. Y algo que hemos dicho y que yo he comentado, si empiezan a destruir la selva, la gente va a la Riviera Maya por lo que hay ahí, por lugares como la selva, por lugares como Tulum. Ya mucha gente, ya no queremos ir a Cancún porque ya es demasiado turístico, ya es una ciudad, ya no es lo que era antes. Y así va a acabar siendo, o sea, el turismo va a dejar de ir porque ya no va a ser el lugar virgen, el hermoso que era antes. Y, como te decía, yo también siento que no hay ganas de dialogar por parte del señor presidente, porque si hubiera, no nos hubiera descalificado desde un principio. Fíjate, eso es... Si tú eres el presidente... Sí, sí, dime, dime. Sí, dime. No, no, si tú eres el presidente y alguien te dice, oye, oiga, señor presidente, está pasando esto y esto y esto, escucha, si dices, a ver, espérame, yo ordené, construí un tren, pero no destruir los cenotes y el río subterráneo más largo de Latinoamérica. A ver, vengan a platicar. Claramente él sabe lo que está pasando, pero no quiere detener el plan y es por eso que nos contestó. Primero nos descalificó diciendo que nos están pagando, que somos de la oposición. Luego, siempre que no nos estaban pagando, luego acaba de decir que son politiquerías. Luego dijo que no iba a ir a la zona, que mejor nos iba a mandar representantes como a los campesinos del ejido Jacinto Pat, los campesinos tampoco son expertos y nosotros ni estamos pagados por nadie, ni son politiquerías, como él argumentó, porque dijo que no iba a ir a entrevistarse con el grupo de Guilar Camín o con el grupo de Krause. Ellos no tienen nada que ver en esto. Él es el que está convirtiendo esto en un asunto político, no nosotros. Luego dijo, no me puedo exponer, hay que cuidar la investidura. O sea, sí puedes ir a saludar a la mamá del chapo, pero no puedes atender a científicos y ambientalistas porque tienes que cuidar la investidura. Por Dios. Qué difícil, Eugenio. Tú, nosotros estamos aquí todos los días expuestos a estas situaciones, a esta polarización, a este enojo constante en la política, a estos enfrentamientos. ¿Cómo ves al país desde fuera, Eugenio? Es que es muy extraño, Azucena, pero cuando vives fuera del país es cuando mejor puedes ver lo que está sucediendo adentro. La gente no lo entiende y muchas veces te critica porque estás trabajando fuera de México, ¿no? Y dicen, pero tú ni vives aquí. Al contrario, yo cuando dejé de vivir aquí fue cuando me di cuenta lo tóxico que era, porque todo el mundo me decía, pero ¿por qué te cuidas del señor que va pasando? Ah, es que en México nos cuidamos de todo el mundo. ¿Por qué escondes las cosas abajo del coche? Es que no ven a dar un cristalazo. No, es que aquí eso no sucede. Y empiezas a darte cuenta que estás con vicios que no debían de existir. Y de verdad te preocupa México más cuando estás fuera que cuando estás adentro. Y es una lástima, pero también veo que la cantidad de aprobación que tiene ahorita el señor presidente con la gestión. Y pues no me queda otra más que decir, bueno, pues dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. De verdad no lo entiendo, no lo entiendo. Es durísimo, Eugenio, porque efectivamente muchos calificativos, bueno, contra ustedes, como les llaman los famosos, pero también contra la oposición, contra algunos, contra los científicos en algún momento, contra los médicos, contra los abogados. Nos hemos pasado así estos años de gobierno, pero bueno, pues ojalá que pronto esto de abrir el diálogo parecía una salida, pero no, el presidente dice en Palacio Nacional, tú dices yo no voy a ir, no porque no quiera, sino porque no puedo. ¿Habría alguna posibilidad de que tú te conectaras por algún sistema de tecnología? No, no, honestamente, Azucena, no creo que sea una buena táctica ir al Palacio a hablar con él. Yo, aunque pudiera, no iría, porque te repito, en primera, porque yo no me quedo callado, no, no, soy como los reporteros de la mañanera, yo sí diría lo que te acabo de decir. Y uno, y creo que no me conviene. Digo, la última vez que di una entrevista me vetaron en Televisa y recibí muchas amenazas de muerte, que seguramente va a pasar lo mismo a partir de ahorita. Pero la verdad es que no me interesa, porque creo que no es el camino. Hablar con él no es el camino, nos va a dorar la píldora, nos va a marear. Lo que tenemos que hacer, porque lo único que queremos es por el bien del país, esto no es político. Los que tienen que hablar son los expertos con los expertos. No tenemos nada que hacer hablando un cantante o un actor. Yo no sé nada del piso cárstico y cuánto mide. Sé ciertas cosas, pero no tengo los argumentos. Y él nos va a decir, voy a sembrar muchos árboles y de ahí no va a pasar. Nos vamos a tomar un café, nos vamos a tomar una foto y se acabó. No va por ahí a su escenario. Yo no estoy de acuerdo en esa reunión, pero bueno, se va a llevar a cabo y está bien. A ver qué pasa. Bueno, pues vamos a ver si hay algún avance, Eugenio. Vamos a ver si el presidente, difícil, no lo ha hecho nunca. Da un paso atrás, es probable. Ojalá que así sea, que sea la primera vez. No lo va a hacer. Pero vamos a ver la próxima semana, querido Eugenio. Ahí se acaba, ¿no? También Azucena Oresti, no me había dado cuenta, la había escuchado una vez en la entrevista, pero también metiéndole más salsa a los tacos, ¿no? O sea, diciendo un montón de mentiras. Ay, que la polarización, que el presidente ataca a los abogados. O sea, a los médicos, una serie de mentiras. Están bien ardidos también los medios de comunicación tradicionales. Tardidísima Azucena Oresti porque la han expuesto en la mañanera una y otra vez. La han tachado de mentirosas. Ha sacado un montón de mentiras, de noticias de mentiras, como ahorita. Lo que le está diciendo Eugenio Derbez, ¿no? Derbez es un mal hinchista, total. Ataca a los mexicanos, como ustedes ya lo escucharon. Ataca a los ejidatarios de allá. Derbez también nunca ha ido a la zona. A la zona de ahí del Tren Maya. Nunca ha estado ahí, nunca ha grabado un video ahí. Porque él está en Estados Unidos, está cómodo, ¿no? Allá. Pero asegura que el presidente está destruyendo todo. Y que el presidente está tapando la información. Que el presidente... O sea, es increíble. Que el presidente no quiere informarle a la gente. Que lo que dice Eugenio Derbez es verdad. Pero Eugenio Derbez nunca ha estado ahí. Es increíble esto, mexicanos mexicanos reales. Y claro, todo esto sin mencionar que dijo que el presidente, bueno, tiene unos niveles de aprobación sumamente grandes. Ahorita está en 71% según algunas encuestas. Y dice, oh, es que el pueblo tiene lo que se merece. Bien rascado. ¿Por qué está ardido y rascado y enojado Eugenio Derbez? Porque la gente le reclama, el pueblo de México le reclama. Que es un falso. Que es un mercenario nada más. Que nos está traicionando. Es la verdad. La gente en las redes sociales le contesta. No es lo mismo hablar del águila que tenerla de frente. Redes tunden a Derbez por rechazar la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya sabemos lo que dijo, ¿no? Ahí en entrevista. Que él no es un experto. Que él no va a ir a ninguna reunión con el presidente. O sea, le sacateó. Y no nada más él, ¿eh? Le sacatearon los demás artistas también. Varios de ellos. Como el cantante de Café Tacuba. El que estaba leyendo, ¿no? En el video famoso este viral. Pues ese también le sacateó. Nada más que, pues... ¿Quién va a hablar de Café Tacuba ahorita en el 2022, por favor? Carlos Manuel Guerrero dice, Eugenio Derbez rechaza dialogar con el presidente López Obrador sobre el Tren Maya. Es muy cierto el dicho. No es lo mismo hablar del águila que tenerla de frente. A falta de argumentos para debatir mínimo charlar. Es mejor esconderse en los ángeles. Miren nada más lo que le ponen. Aquí le hacen un meme y le dicen, Yo no entiendo por qué Eugenio Derbez hizo tanto argüende con lo del Tren Maya si no sabe nada de eso. Será por dinero. Pero le sacateó la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí, otra cuenta de Twitter dice, Eugenio Derbez tenía toda la intención de ir a defender el medio ambiente contra el Tren Maya, pero lo volvieron a contratar como extra en una película y tuvo que cancelar. Ay, qué casualidad, ¿no? Otra vez están en una película de extra. Que por cierto, hizo el ridículo en los Óscares. Le dio mucha ternura cuando suben todos y nadie lo pela. Él abraza a la escritora por la espalda, la cual ni lo voltea a ver. Los actores pasan por enfrente y por atrás y nadie le hace high five ni qué chido. Vuelve a tratar de abrazar a la escritora que una vez más no lo pela. Y luego le agarra la mano al productor que ni lo voltea a ver. Ay, ternurita. Oye, Eugenio Derbez, no... Ya saben qué. Le dice aquí Naika... Nayeli se llama, ¿no? Amlo está preocupado que siempre no vas a ir. En pocas palabras, se te arrugó. Ya ves, es malo andar fanfarroneando. Lo que no eres ambientalista a modo. Le ponen. Aquí Charlie le contesta a Derbez también. Le dice, la mayoría de estos personajes no se sienten cómodos si no tienen un guión o apuntador de frente. Dicen que necesitan científicos. Entonces, ¿de dónde fregados sacan sus conjeturas para evaluar algo que no está al alcance de su entendimiento? Exacto. O sea, ya este usuario Charlie lo dijo todo. ¿De dónde saca tanto argumento Eugenio Derbez? Si dice que la verdad lo tienen los científicos, entonces, ¿para qué está hablando él? ¿Verdad? Es increíble esto, mexicanos y mexicanas reales. Y les pido una disculpa porque estoy extendiendo el video, pero es que hay mucha tela de dónde cortar de este tema. Hay muchas cosas que se deben de decir todavía. Pero miren, qué raro que Eugenio Derbez nunca dijo nada de los manglares destruidos en Yucatán. Miren nada más. ¿Será porque le estaban prestando el helicóptero desde el gobierno? A él y a Marco Antonio Regil. O también aquí este usuario en Twitter dice, ¿será también porque su tío fue secretario de Economía y secretario de Relaciones Exteriores con la chachalaca Vicente Fox? Qué raro, ¿no? Qué raro que Eugenio Derbez dice que, bueno, ahorita todo está mal en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero antes no decía nada. Se quedaba callado el señor. Este señor es un gran hipócrita. Y bien, mexicanos y mexicanas reales, gracias por haber visto este video del hipócrita de Eugenio Derbez. Díganme ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Mi nombre es Isai Ramírez. Reporté para que se diga verdades. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.